Esta es la tripulación de esta edición. Nunca rompió un paname en su vida. Camilo Sarmiento, unas palabras, por favor. Ay, que me siento dichoso. Embarga la dicha de estar en este lugar. Jorjito Sarmiento. Igual, estoy... El judio. No se ve. No se ve. Hey, que... No mono mono. Mister. Mister, ¿qué? Mister foto. Comandante de la misión. Aquí estamos, bienvenidos a la naturaleza. Este se llama Expedición Coleto. Expedición Coleto. Dairona. Expedición Coleto. Ahí está, bien. Muy bien, bien. Le ponen la... ... ...